Música Observando el cosmos, la galaxia, la vida láctea, el sistema solar y nuestra casa que es la Tierra, tomo conciencia de la fragilidad y vulnerabilidad del ser humano dentro del universo. En mi carrera como antropóloga he tenido la oportunidad de visitar diferentes instituciones que tienen que ver precisamente con el encierro. Aquellos que habitan las cárceles, los hospitales, las instituciones psiquiátricas, las instituciones de rehabilitación de adicciones, incluso aquellos que por ejemplo se están entrenando para la vida monacal, diferentes otros tipos de personas, son doblemente vulnerables ante cualquier epidemia porque el contagio es mucho más rápido. Y en ese sentido, estas personas que no tienen la libertad, sea cualquiera que sean esas personas, sean presos, sean internos en un hospital o por otra serie de condiciones, o las personas que trabajan o son pacientes de los hospitales requieren la máxima atención. Hay que también pensar en el bienestar de estas personas. Y creo yo que el cuidado de esas personas es clavísimo, clavísimo en un escenario de contagio como el que vivimos hoy. Las pandemias y las epidemias y las enfermedades pueden atacarnos a todos, pero no nos atacan a todos por igual. Podemos recuperarnos o morir, pero no todos mueren por igual y no todos se recuperan por igual. Si bien es cierto, hay una pretensión universal de ser afectado en una pandemia, la vulnerabilidad no es la misma. Y no hablo solamente de la capacidad genética de responder frente a una infección o de la capacidad tecnológica que disponga un país. Hablo de la distribución de ese acceso a la salud. Hablo de la capacidad de tener un sistema nutritivo adecuado. Hablo de la capacidad de comprar alimentos o de pagar por los servicios de salud. Eso nos hace terriblemente diferentes. No hay expulsión de alumnos del salón porque ellos están en la casa. No hay que llamarles al papá al colegio para ponerle la queja, para hacerle la observación porque el papá está acompañando su proceso desde el hogar. Ya no se exigen uniformes. Los muchachos están recibiendo las clases desde la casa, seguramente con su pantaloneta, seguramente con su pillaba, seguramente con una camiseta simple y sencilla. Si no hay recursos, si no hay conexiones, si no hay internet, este proceso educativo va a tener muchas dificultades. En estos momentos de crisis sanitaria, vivir en el campo debiera ser un privilegio, pero eso no está sucediendo. Privilegio que proviene, por ejemplo, del contacto con la naturaleza, la posibilidad de moverse, realizar sus actividades cotidianas y el mismo trabajo. Pero en nuestro campo esto no está sucediendo, principalmente porque los productores agrícolas, nuestros campesinos, están recibiendo bajos precios por los alimentos. Igualmente están siendo víctimas de muchísima violencia que está aumentando en diferentes regiones del país, principalmente sobre los líderes campesinos. La pandemia ha traído miedo e incertidumbre desde donde hemos podido proyectar dos mundos. Y eso me lleva a pensar en que también hemos revelado algunos aspectos que nos hacen iguales, pero también otros que nos diferencian. Entre esos que nos hacen iguales está la fragilidad y la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. El miedo nos llena de angustia frente a lo que podemos vivir hoy y lo que podríamos vivir mañana. Pero esa angustia no se vive igual. Y no se vive igual cuando es posible hablar desde la comodidad de una casa, desde la tranquilidad de recibir un salario por más pequeño que este sea, a cuando todo eso no está y cuando estamos expuestos o más bien a la expectativa de tener un subsidio del Estado o de ser beneficiarios de la donación o de la solidaridad de un buen vecino. En eso nos parecemos, pero también nos distanciamos. Yo creo que a todos los seres humanos nos ha tocado esta pandemia. Nos ha demostrado que somos vulnerables, todos en nuestra medida. Ha tocado todos los estratos, todos los círculos sociales, los odontólogos no pueden trabajar, gente que se está quedando sin empleo. Que sí es más fácil en ciertas situaciones económicas, pues es claro. Cuando tú ves que en una casa hay un solo computador y hay tres niños para las clases, pues obviamente se nota una diferencia en lo que se puede hacer en la normalidad de otros hogares que pueden tener dos computadores. Entonces sí hay una diferencia de acuerdo a los recursos. Nuestro aprendizaje, observamos que esta situación debe ser mitigada a través de la solidaridad, de un cambio real en el consumo de bienes, de materiales, de la naturaleza, de la depredación de la naturaleza. Y valorar un poco más las expresiones de afecto y el amor y todos esos lazos familiares que tenemos y muchas veces no valoramos. La conclusión es que actúa como un espejo y nos muestra de nuevo nuestra falta de solidaridad, nuestra desigualdad y nuestra iniquidad. Frente a eso, la única manera es un desarrollo mucho más humano. No hablemos de seguridad en términos militares, sino de seguridad humana. Recuperemos el concepto de derechos humanos, de ciudadanía universal y sobre todo de igualdad ante las oportunidades reales de la vida y no solamente ante el papel en la ley. Como sociedad debemos motivar los mecanismos de solidaridad hacia la población campesina. Esto reconociendo que los saberes y prácticas de su vida en el mundo rural nos aportan bastante para este tipo de situaciones. Pero sobre todo, reconocer que la producción de alimentos tiene un valor importante. Y nosotros debemos reconocerlo a través del pago de precios justos por los productos que nos venden, comprando en plazas de mercado, en mercados campesinos u ojalá directamente a los productores. Hay otra cosa en la que nos parecemos. Es ese potencial del que hablaba Freire cuando decía que los seres humanos somos seres de transformación y no de adaptación. No es posible que los seres humanos nos adaptemos a este estilo de vida y seguramente, y al dolor y a la desesperación. Y seguramente ese potencial infinito que tenemos desde la creatividad va a hacer que juntos construyamos a través de lazos de solidaridad, otras formas de vivir y le demos vida a ideas capaces de cambiar el mundo.